Más de la mitad de los contribuyentes iquiqueños ha optado por renovar su permiso de circulación por la vía digital, por lo que esta opción nuevamente se encuentra vigente, acortando los tiempos de la ejecución del trámite. Este año la Municipalidad ya implementó el sistema y además trasladará su oficina de recepción de solicitudes al Estadio Cabancha, donde se instalará un tótem digital y un hall center para ayudar a los contribuyentes. Esto a partir del 26 de febrero de 2018. Vamos a tratar de mejorar el sistema para que todos puedan acceder. Ya más del 50% lo está haciendo vía digital, todos los años va creciendo, entonces cada vez el tema que es oficina, en papel físico ahí se va disminuyendo, pero el mundo digital ya llegó para quedarse y cada vez avanza más, y también nosotros estamos colocando todos nuestros servicios a través de las plataformas. Desde el 26 de febrero se habilitará el Estadio Cabancha, con acceso por Arturo Platt, en la carpa en que se han realizado estos trámites en años anteriores. El grupo 1, que es el que vence en el mes de marzo y comprende todos los vehículos particulares, tiene un universo de 71.000 vehículos inscritos. Ahora, el año pasado, entre febrero y marzo, renovaron 52.000 vehículos. Eso dividido entre los que fueron de forma presencial y los que pagaron por internet. También se indicó que ya está habilitada la página municipal para que puedan acceder quienes pagaron el permiso en Iquique el 2017. Bueno, en la página de la municipalidad hay un link que es pagos en línea, y ahí pueden acceder al pago de permiso de circulación, y el call center, vamos a estar publicando prontamente, hay un correo electrónico que es circulación arroba municipio Iquique punto CL, y el teléfono es el 45 07, vamos a poner un, o sea, 251-4507. Esos están funcionando actualmente, y en marzo vamos a poner una segunda línea. El incremento de contribuyentes en marzo hace necesario el traslado a Cabancha. Con mayor accesibilidad también, que lo que es compres seguros, que saquen una fotocopia, eso va a estar dentro del recinto, y además también para este año, como novedad, vamos a implementar dos totems, que son de autoservicio. La gente que se encuentra allá y que quiera pagarlo en línea, que tenga las posibilidades de hacerlo, pero que sea un poco temerosa a lo mejor, va a haber gente de apoyo. Los valores de los permisos de circulación 2018 van desde 23.510 pesos, y hasta el momento el valor mayor de este permiso corresponde a un modelo McLaren, que deberá pagar 2 millones de pesos por dicho permiso. En tanto, y hasta el 26 de febrero, para quienes quieran hacer el trámite en forma presencial, se atiende en el segundo piso de la municipalidad, por calle Serrano.